Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos. Les saluda la profesora Isela. Hola Lucía y Miguel. ¿Cómo están? Muy bien profesora. Contenta por estar aquí para aprender con todas las chicas y los chicos de tercero y cuarto de secundaria que nos escuchan por la radio. Amigas y amigos, los saluda Lucía. Buenas tardes para todas y todos. Como siempre, es un gusto estar en el programa y aprender juntos. Lucía, ¿qué nos puedes decir el día de hoy sobre la vacunación? Profesora Isela, pienso que todas las personas en el mundo estamos muy preocupadas por contagiarnos con la COVID-19 y depende de nosotros protegernos manteniendo el distanciamiento social, usando mascarilla y lavándonos las manos, pero fundamentalmente mediante la vacunación. Converse con su familia para cuando llegue su turno de vacunarse. Recuperemos nuestra forma de vivir. Muy bien Lucía. ¿Qué más puedes recomendar a Miguel? También les recomiendo tener en la mano lapiceros y hojas de papel para tomar apuntes. Mejor si son recicladas. Muy bien Lucía y Miguel. Como ya saben, este es el segundo programa de la experiencia número 10. He visto que en el primer programa analizaron y comprendieron la situación significativa, el propósito y el producto que van a elaborar. ¿Recuerdan cuál es el problema que identificaron en la situación significativa? El problema es que nuestro patrimonio natural está en riesgo por las prácticas de algunas instituciones y por algunas personas de las comunidades. Profesora, lo peor es que nosotros también perjudicamos nuestro patrimonio natural con algunas acciones. ¿Cuáles serían esas acciones? Por ejemplo, en el audio que escuchamos en el primer programa, la minería ilegal sigue destruyendo los bosques en Madre de Dios cuando contamina el ambiente con mercurio para sacar oro de los ríos. Luego, Imelda también nos comentó que en Huancabelica algunas actividades mineras están contaminando los ríos al derramar el petróleo en el agua. Sí, Lucía y Miguel, lo que acaban de mencionar son actos que contaminan el agua. Y al ser el agua un recurso natural que se está contaminando, ¿qué puede suceder después? Sucede que las plantas y los animales empiezan a morir al tomar agua con mercurio o petróleo. Así es, Miguel. Pero no solamente se perjudican las plantas y los animales, también se perjudica el suelo. Ahora les pregunto, ¿qué harán frente a este problema de nuestro patrimonio natural? Leer más información y analizarla, profesora. Por ejemplo, tengo una duda. Aparte del mercurio y del petróleo, ¿qué otras cosas, sustancias, utilizan los mineros ilegales que contaminan el agua? Profesora, yo creo que es importante conocer todas las causas y consecuencias. Por ejemplo, me gustaría saber cuáles son las causas y consecuencias de la contaminación del agua. Así podré reconocer más sobre el riesgo que corre nuestro patrimonio natural. Y podría hacer algo con la ayuda de mi familia y mi comunidad. Interesante sus preguntas y comentarios, Lucía y Miguel. Eso significa que les gustaría seguir informándose y conocer un poco más sobre la contaminación del agua. Sí, profesora. Nos falta seguir analizando más información, porque seremos defensores del patrimonio natural, el cual incluye el agua. Me parece bien, Lucía. Por ello, el día de hoy leeremos un texto sobre la contaminación del agua para reflexionar sobre su valoración y conservación como patrimonio natural. El propósito de este programa es el siguiente. Leer un texto para obtener información relevante sobre la contaminación del agua. Hacer inferencias a partir de lo leído. Y reflexionar sobre su valoración y conservación como patrimonio natural. Profesora, ¿y cuál será el producto? El producto será una espina de Ishikawa sobre la contaminación del agua como patrimonio natural. ¿Y qué haremos para lograr el propósito y obtener el producto? Realizaremos la lectura del texto en tres momentos. En el primer momento, antes de la lectura, formularemos predicciones e hipótesis a partir de algunos elementos o indicios que ofrece el texto. En el segundo momento, durante la lectura, leeremos el texto para identificar información relevante, inferir y deducir relaciones lógicas de causa-consecuencia entre las ideas del texto sobre la contaminación del agua como patrimonio natural. En el tercer momento, después de la lectura, reflexionaremos y daremos opiniones sobre la contaminación del agua como patrimonio natural, para finalmente elaborar una espina de Ishikawa con las ideas del texto leído. Profesora, ¿cuál es el texto que leeremos? El texto que leeremos se titula Agentes contaminantes del agua. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Este texto se encuentra en el recurso 1 de la segunda actividad de la experiencia de aprendizaje 9 de la tableta. Si la tienen, pueden acompañarnos con la lectura. De lo contrario, presten mucha atención para comprender de qué trata el texto. Ahora, empecemos con la predicción e hipótesis de lectura a partir de los indicios que nos ofrece el texto, que corresponde al primer momento, antes de la lectura. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, para aquellos que no tienen el texto que vamos a leer, voy a describir los indicios que se resaltan en el texto que tengo en mis manos. El título del texto es Agentes contaminantes del agua. Después del texto, se muestra un cuadro con diferentes imágenes. Pero la que llama la atención es la imagen de una gota de agua muy triste. ¿Por qué creen que se ha dibujado una gota con esa expresión? Debe ser porque las imágenes que están alrededor muestran cómo se contamina el agua y eso lo pone tan triste, profesora. Bien, Miguel. Ahora, continúen con la descripción de aquellos elementos o indicios del texto. Sigo yo, profesora. Debajo del cuadro, con las pequeñas imágenes, hay un subtítulo que dice Contaminación del agua por minería de pequeña escala. Sí, Lucía. En la siguiente página también hay dos fotos de los bosques de la selva en las que también se ve el agua de color marrón. Eso significa que está muy sucia. También se ven unas planchas o botes y algunas personas. Gracias, Lucía y Miguel. Como ya lo dijeron, en el texto hay varias imágenes, pero también hay más información en recuadros al costado de la página. Cada recuadro tiene datos importantes, porque en uno dice, a tener en cuenta, con letras azules, y en el otro dice, ¿sabías qué?, con letras rojas. ¿Por qué creen que el autor de este texto ha incorporado varias imágenes e información en recuadros? Debe ser para mostrarnos cómo se ven las aguas cuando están contaminadas. Bien, Lucía. Entonces les pregunto, ¿de qué tratará el texto que vamos a leer? Aparte del petróleo y del mercurio, ¿cuáles serán los otros agentes contaminantes del agua? Profesora, creo que el texto nos dará información sobre otras formas de contaminación del agua, diferentes del petróleo y el mercurio. Según las imágenes, puedo ver basura y bacterias que contaminan el agua. Bien, Lucía. ¿Qué más podrías predecir, Miguel? Estoy de acuerdo con Lucía. El texto trata sobre la contaminación del agua, pero yo creo que, sobre todo, trata de la contaminación que se da por la minería. Por eso, en la primera y segunda página, hay fotos de los ríos con el agua muy marrón, que nos da a entender que está contaminada. Muy bien, Lucía y Miguel. Las ideas que han dado surgen a partir de la predicción. Recuerden que luego de leer el texto, vamos a confirmar si las predicciones que hicieron son correctas o no. Ahora, escriban las respuestas a estas dos preguntas en su cuaderno u hojas de reuso, para contrastar su respuesta después de leer el texto. También las pueden comentar con el familiar que los acompaña. Ya está, profesora. Escribí mis respuestas. También yo tengo mis respuestas a las preguntas. Muy bien. Ahora pasemos al durante la lectura, es decir, a leer el texto para identificar información relevante y deducir relaciones lógicas de causa-consecuencia entre las ideas. Recuerdan que durante la lectura, siempre deben hacer anotaciones al margen o subrayar las ideas más relevantes de cada párrafo del texto. Profesora, como siempre, yo anotaré al costado de cada párrafo la idea más importante. Yo también, profesora, pero además haré mis subrayados. Empecemos a leer todos juntos. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria pueden seguir la lectura en su table o estar muy atentos para comprender el texto. Empecemos. Miguel y Lucía se turnarán para leer el texto. Cada uno leerá un párrafo. Yo les iré marcando una pausa para que anoten la idea del párrafo. Lucía, ¿empiezas con la lectura? Sí, profesora. ¿También leo las frases que están en el primer recuadro? Sí, Lucía. En ese recuadro hay información muy importante. Te escuchamos. Agentes contaminantes del agua. Recuadro con imágenes de la página 1. En la primera foto dice, agentes, patógenos, virus, bacterias. En la segunda foto dice, sustancias químicas inorgánicas, ácidos compuestos de metales. En la tercera foto dice, sustancias químicas orgánicas, plásticos, petróleo, plaguicidas, residuos domésticos. En la cuarta imagen dice, sedimentos de materia suspendida, partículas inservibles. En la quinta imagen dice, metales pesados provenientes de la minería. Ahora, anoten la idea que nos proporciona este recuadro con imágenes. Vamos, pueden escribirla en una oración. ¿Qué idea se podría parafrasear? Profesora, las cinco imágenes con sus frases son los agentes contaminantes, tal como dice el título. Por ello, diré que la idea es distintos agentes que contaminan el agua. Así es, Miguel. Ahora sigamos leyendo el texto, la contaminación del agua por minería de pequeña escala, que se compone de párrafos. Recuerden escribir la idea relevante en cada párrafo leído. Empezaré con el primer párrafo. La actividad minera en nuestro país, sobre todo la proveniente de la minería de pequeña escala, pone en riesgo a la población y el ambiente. Por un lado, remueve sedimentos que contienen metales pesados, como el mercurio. Por otro lado, la minería aurífera implica el mercurio utilizado para amalgamar oro, de modo que los residuos se acumulan muchas veces en el lecho y las riberas de los cuerpos de agua amazónicos. Vamos, escriban la idea de este primer párrafo. Lucía, ¿tú qué leíste el párrafo? ¿Cuál sería la idea más relevante? La idea sería que la minería de pequeña escala pone en riesgo a la población y el ambiente. ¿Qué dices, Miguel? ¿Estás de acuerdo con Lucía? Sí, profesora. Pero agregaría lo siguiente. La minería de pequeña escala pone en riesgo a la población y el ambiente porque los metales que utilizan se acumulan en las riberas de los ríos. Muy bien, Miguel. Recuerden que cada uno va anotando la idea relevante de cada párrafo. ¿Lees el segundo párrafo, Miguel? La minería ilegal e informal contamina las fuentes de agua y, como consecuencia, afecta a la población por el empleo de grandes cantidades de agua y la producción de muchos residuos tóxicos, algunas causas de contaminación del agua, por la remoción de grandes cantidades de sedimentos del fondo del río, por el mercurio usado en la amalgamación del oro, por los desechos de aceite quemado, restos de lubricantes y otros. ¿Cuál sería la idea en este párrafo? ¿Cuáles son las causas que contaminan el agua? Vamos a escribir la idea del párrafo. Lucía, continúa con la lectura. La minería de pequeña escala se extiende cada vez más debido a que sus operaciones se encuentran en áreas geográficas más dispersas, generalmente en lugares aislados, donde la presencia del Estado es muy débil, lo que dificulta su fiscalización. Según este párrafo, ¿por qué la minería a pequeña escala se extiende cada vez más? Anoten la idea. Continúa leyendo, Miguel. Esta contaminación del agua, provocada por el mercurio, principal contaminante tóxico, genera efectos en la salud de la población a través del consumo de peces y agua contaminados. En este párrafo, se menciona el principal contaminante tóxico. ¿Cuál es? ¿Qué ocasiona? Anoten la idea. Ahora, continúa leyendo la información de los recuadros que tenemos al costado, Lucía. El título del recuadro dice A tener en cuenta Varios estudios realizados por organizaciones como la Autoridad Nacional del Agua, ANA, en varias cuencas de Madre de Dios, muestran altos niveles de contaminación por metales pesados, incluyendo mercurio, arsénico, plomo, cadmio y niquel. Los ríos de la cuenca del Inambari son los que muestran mayores concentraciones de metales pesados. Fernández 2010, ANA 2010. La contaminación de mercurio, arsénico, plomo y niquel que están entre los metales más tóxicos supera con creces los máximos permisibles y constituyen un riesgo muy alto para la salud de las personas. Así como de la fauna y la flora que habita estos ecosistemas. ¿Qué información nos proporciona este párrafo? Nos menciona los estudios que se han realizado acerca de la contaminación del agua. Son varios los metales pesados que se encuentran en las cuencas de Madre de Dios. Sí, profesora. No solo hay mercurio en las cuencas. También hay arsénico, plomo, cadmio y niquel. Sí. Es muy preocupante esta información que nos proporciona la ANA. Anoten la idea relevante. ¿Tienen todas las ideas relevantes que han identificado? ¿Lograron responder las preguntas que tenían al inicio? ¿Qué dicen Lucía y Miguel? Sí, profesora. En mi caso, quería saber que otros productos que utilizan las personas que se dedican a la minería ilegal también contaminan el agua. Ahora sé que son cinco los agentes contaminantes. Agentes patógenos, sustancias químicas inorgánicas, sustancias químicas orgánicas, sedimentos de materia suspendida y metales pesados provenientes de la minería. En mi caso, la pregunta que tenía es ¿cuáles son las causas y consecuencias de la contaminación del agua? Por la lectura del texto, ahora sé que hay tres causas que contaminan el agua. Por la remoción de grandes cantidades de sedimentos del fondo del río. Por el mercurio usado en la amalgamación del oro. Por los desechos de aceite quemado, restos de lubricantes y otros. Miguel, y según el texto, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que afecta la salud de la población a través del consumo de peces y agua contaminados. Excelente, Miguel. Ahora pasemos a ver qué más han comprendido del texto. Para ello, pasamos a la siguiente actividad. Responder las preguntas de comprensión y reflexión del contenido del texto leído. Y luego, elaborar la espina de Ishikawa sobre la contaminación del agua. Profesora, ¿nos puedes dar algunas indicaciones para elaborar la espina de Ishikawa? Claro, pero antes les dictaré las preguntas que los ayudarán a elaborar la espina a partir de la comprensión del texto. Tomen nota. Pregunta 1 ¿Cuáles son las causas de la contaminación del agua que se mencionan en el texto leído? Pregunta 2 ¿Cuáles son las consecuencias o efectos de la contaminación del agua que se mencionan en el texto? Pregunta 3 ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Para qué ha sido escrito? Pregunta 4 Pregunta 4 ¿A quién o quiénes está dirigido este texto? Pregunta 5 ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabemos? Con las respuestas a estas preguntas, ¿podremos elaborar la espina de Ishikawa? Sí, Miguel. Recuerden que la espina de Ishikawa es un organizador gráfico o diagrama con forma de espina de pescado, muy útil para determinar y clasificar las causas de un suceso o problema planteado. Profesora, ¿qué pasos se siguen para elaborar la espina del Ishikawa? Profesora, ¿cuáles son los siguientes? Identifica el problema o suceso y escríbelo en la cabeza del pescado. Este suceso o problema es la consecuencia o efecto de las causas. Define las categorías en las que se divide el problema central y escríbelas en las espinas principales. Luego, subdivídelas y especifica las causas del problema y escríbelas en las espinas menores. Finalmente, discute, analiza y modifica el diagrama si es necesario. Muy bien. Con estas indicaciones, elaboren la espina de Ishikawa que los ayudará a visualizar el riesgo que corre el patrimonio natural por la contaminación del agua. Sí, profesora. Es justo lo que necesitamos. En la espina de Ishikawa, pondré las causas y consecuencias que logré identificar de la lectura del texto. Y así, desde mi rol de defensor del patrimonio natural, identificaré varias ideas para proponer acciones que valoren y conserven el patrimonio natural. Así es, Miguel. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria que me están escuchando, no dejen de responder las preguntas y elaborar la espina de Ishikawa, porque en el siguiente programa de comunicación lo revisaremos para publicarlo en el periódico mural. Bien, llegamos al final del programa. Estudiantes del tercero y cuarto de secundaria, ¿cómo les fue? ¿Lograron el propósito del programa? ¿Anotaron todas las ideas relevantes de cada párrafo? En caso de que no lo hayan logrado, les recomiendo hacerlo concluido el programa y estar atentos a las sugerencias de su docente. Pueden pedirle a su profesora o profesor que les envíe un audio con la lectura del texto o leerlo nuevamente en la tablet para aprovechar y anotar las ideas relevantes del texto y responder las preguntas planteadas en el programa. Luego, los invito a responder las siguientes preguntas. ¿Qué actividad lograste desarrollar con facilidad? ¿Cuál fue la dificultad o dificultades que tuviste para lograr el propósito del programa? ¿Cómo la superaste? Profesoras y profesores, les recomendamos comunicarse con sus estudiantes para ayudarlos con la lectura del texto, que se encuentre en el recurso 1 de la actividad 2 de la tablet. Asegúrense de que todas y todos tengan acceso al texto para leerlo, de manera que logren identificar las ideas relevantes y luego puedan responder las preguntas para elaborar su espina de Ishikawa. En caso de que no tengan acceso al texto, puedes ofrecerles un audio, siempre que tengan donde escucharlo. Asimismo, es importante atender sus necesidades de aprendizaje, teniendo en cuenta su realidad y contexto, para que logren organizar sus ideas y se encuentren preparados para proponer acciones que valoren y conserven nuestro patrimonio natural a través de un periódico mural. Madres y padres de familia, en un contexto difícil como el que nos encontramos, es muy importante el diálogo y la comunicación con sus hijas e hijos, a quienes deben acompañar y ayudar a que identifiquen las ideas más importantes de la lectura. Brindenles confianza para que ellos puedan expresar lo que piensan sin temor a equivocarse. Su compañía durante los programas Aprendo en Casa será importante, porque les permitirá interactuar en las actividades y lograr mejores aprendizajes. Ahora sí, me despido y hasta una nueva oportunidad. Gracias por escucharnos. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú No, 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 no. Gracias por ver el video.